Tiene apenas 15 años y es el autor del asesinato de la escolar de 17 años de la institución educativa Enrique Payardelli. Sin importar que la víctima fuera su enamorada, terminó estrangulándola en su propia casa, en la primera etapa de la asociación 28 de agosto, en el distrito Gregorio Albarracín. El menor Gerson, estudiante del Colegio Mariscal Cáceres de Ciudad Nueva, no soportó el remordimiento y confesó su crimen ante la policía de criminalística. Ayer en horas de la tarde, participó de la reconstrucción de los hechos en presencia del fiscal Víctor Raúl Álvarez, donde contó los detalles de cómo le quitó la vida a la persona que decía amar. Eso todavía vamos a mantener en reserva, pero seguramente ya en los escados se va a ver correctamente el séquito de los hechos y ya serán después de la familia, que también presta su detención correspondiente. Como se recuerda, la menor de 17 años fue encontrada muerta al interior de su vivienda el viernes 30 de mayo. El hallazgo lo haría su hermano mayor, quien regresaba de cumplir su servicio militar en el cuartel Micuya. Los padres se enterarían de la noticia en el Valle de Azapa, lugar donde trabajan en labores de campo. El caso está en manos de la Fiscalía y el Departamento de Criminalística, quienes estarían por determinar si el menor actuó solo o con ayuda de una tercera persona.